Por lo cual me calentó más tarde Si es secreto Yo no te voy a jugar Pero, pues Pensadme las aurillas que me oí 그�есь enloquecer A mí no hay amor A mí no se me sirve夜 No, no, puede venir a cumplir Yo no te voy a jugar Si es secreto Pero, pues Pensadme las aurillas que me oí calle Pensadme las aurillas que me oí 그�есь enloquecer A mí no hay amor Queríamos trasladaros que hemos mantenido una reunión los responsables de ayuntamientos socialistas de Vizcaya con el fin de analizar la situación financiera y circunstancias muy singulares que estamos viviendo en estos días y que nos duelen profundamente. Queríamos trasladaros en primer lugar que naturalmente compartimos la dificultad que supone para todo el mundo, para el mundo de las empresas, de las familias y por supuesto de las instituciones, el gestionar una crisis económica importante y naturalmente entendemos que ante un crecimiento cada vez menor e incluso decrecimiento, pues los resultados en la práctica son duros para todos y circunstancias como el tecnicismo de riesgo compartido que consiste en que cuando se recauda menos de lo previsto los ayuntamientos tenemos que devolver la parte correspondiente que hemos cobrado en exceso, lo entendemos perfectamente y lo defendemos. Lo que no podemos compartir y nos parece terrible, creemos que es poco serio y que genera enormes incertidumbres y problemas a los ayuntamientos, es el que trabajemos en la elaboración de los presupuestos para enero con un escenario en el que se hace una previsión de cierre y de devolución de las liquidaciones negativas tanto del 2011, que definitivamente en febrero se ha aprobado que fue negativa, en octubre ya la veíamos como tal, y lo que teníamos pendiente de pago también que era la liquidación negativa del ejercicio 2009 y nos encontramos con que la propuesta que se nos ha pasado en el último Consejo de Finanzas de Vizcaya celebrado recientemente, celebrado en febrero, para su estudio por parte de UDEL es que sí tenemos que devolver esas cantidades, es decir, tenemos que hacer la devolución del 2009 de la parte correspondiente que es del entorno de aproximadamente un 6% de un presupuesto anual, de un UDALCUCHA anual y tendríamos que devolver del ejercicio 2011 que se acaba de conocer en el Consejo de Finanzas de Euskadi y en el Consejo de Vizcaya también, que también es negativo, de este devolver la mitad. Bueno, a nosotros nos parece que esto es un despropósito en estas fechas plantearlo así. Nosotros queremos hacer una propuesta como socialistas vascos, como responsables de los ayuntamientos, en el sentido de que aceptamos que la liquidación negativa correspondiente al año 2009 nos hacemos cargo de ella, pero de la del 2011 creemos que se puede pagar en el ejercicio siguiente, es decir, en el 13 o en el 14. Y entendemos también que hay dos mecanismos que daríamos por buenos para minorar el déficit que se produce o el esfuerzo financiero que tendría que hacer la Diputación Foral de Vizcaya y estos dos mecanismos que serían que tenemos de los presupuestos anteriores una cosa que se llama la partida de imprevistos no dispuesta, se podría utilizar para minorar esta parte negativa que se produce en el ejercicio actual, en el 2012. Y tendríamos una segunda opción que entenderíamos como buena también y es que se está estudiando que algunos ayuntamientos, si tienen disponibilidad financiera, puedan aportar. Pero, en definitiva, lo que planteamos es, si es posible y de forma voluntaria y entra dentro de las posibilidades financieras, hágase. Quien tenga el presupuesto aprobado y le suponga un enorme roto, que lo pague posteriormente. El Gobierno zapatero hizo un enorme esfuerzo financiero con los ayuntamientos dotando del entorno de 15.000 millones de euros que supuso partidas muy significativas para inversiones. El Gobierno vasco lo ha hecho también con los planes de empleo del Euskadi 7.000 o con el Plan IRIBER, que tuvo una dotación de 15 millones de euros para recuperación de zonas deterioradas de nuestros municipios. Y creemos que la Diputación puede y debe hacer también algún esfuerzo para apoyar a los ayuntamientos que, como todos, estamos pasando por una difícil situación. Y creemos que la Diputación puede hacer también un esfuerzo financiero con el Euskadi 7.000